Estamos a punto ya, un par de semanas, ¿no? Estamos hablando dos semanitas de las elecciones más grandes de la historia en México. ¿Por qué le vamos a las elecciones más grandes de la historia en México? Porque es la elección donde más gente, más gente vamos a votar. Más puestos se están ofertando en las votaciones. Salimos a preguntar a la gente muchas cosas. Y para quienes no nos han visto, salimos a preguntarle, ¿qué es un plurinominal, plurinominal? Nadie lo supo. Nadie lo supo. ¿Qué es un diputado? Nadie lo supo. ¿Qué es un senador? Nadie lo supo. ¿Qué es un presidente municipal? Nadie lo supo. ¿Qué es un gobernador? No tienen idea. Curiosamente, y dato curioso para el gobierno federal, los que más supieron son la gente grande, los que tomaron el curso clase de civismo. Hoy los chavos, lo único que les sobra es cinismo. Ya se rieron bastante algunos senadores y diputados cuando platicé con ellos y les decía, hay quien dijo que el senador es el jefe de los diputados y los pone en orden. Por favor. Cosas de ese estilo hemos estado escuchando. No saben lo que es un jefe de gobierno. Y mi pregunta irónica, triste y preocupada es, ¿neta tú hacía las elecciones a votar sin saber ni por quién votas? ¿Por qué votas? ¿Porque te gusta el candidato o la candidata? ¿Porque te gusta un partido? ¿Porque te dieron torta? ¿Porque te dan lana? ¿Porque te dieron un refresquito? ¿Porque tu abuelita lo hacía? ¿Porque te gustan los colores? ¿Porque no sabes? Muchos, y a quien le quede el saco, yo sé que hay otros que sí lo saben. Pero los sondeos dicen que la gente no tiene ni idea de por quién fue a votar. ¿Me preocupas, México? Ahora salimos a preguntarle sobre los alcaldes. Espérenme. Changos que sí sepan. Venga. ¿Usted sabe que es un alcalde o una alcaldesa? Sí, son los que cuidan de la ciudad y de los ciudadanos. Es como el representante, ¿no?, de los habitantes. Eh, no. Sí, es la persona encargada de regir, vaya la redundancia, una alcaldía, una parte del territorio. Pues sí, el que ve por la seguridad y todos los programas de su territorio. Pues sí, ¿no?, supone que gobierna la alcaldía. Sí. Pues el que se encarga de aquí, ¿no? ¿Cuáles serían las principales funciones de un alcalde? Velar por la seguridad, la limpieza, informarse de lo que necesitan los habitantes, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere para la sociedad? Regular, pues, como la parte de la población. De cerciorarse, administrarla, ver que todo se lleve a cabo como debería de, y pues a través de sus allegados, de sus funcionarios, pues ver que todo está en orden, ¿no? El agua, la luz, los servicios públicos. El buen uso de los recursos y que estén todos los programas como el agua, la seguridad. Ver, pues, por la alcaldía, las cosas que tienen que renovar, las calles, todo eso. Cuidar la alcaldía, fijarse de la contaminación, de cómo va, pues todo, ¿no? Podríamos decir que este es de los sondeos más acertados y es porque los alcaldes son de nueva adquisición, antes eran delegados. Si es bien preocupante, deberíamos volver a tener una materia como civismo. Sea usted mexicano de primera, conozca qué hace un presidente, qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer un presidente. Conozca cómo están divididos los poderes en México. No es una monarquía, están divididos en tres. ¿Qué hace un gobernador? ¿Quién ayuda al gobernador? ¿Qué hace un presidente municipal? ¿Cuál es su cabildo? ¿Cuáles son los síndicos? ¿Cuáles son? Todas estas cuestiones, lo que más me preocupa es que vamos a ir a votar. Y en serio, mucha gente no sabe ni lo que es un diputado. Bueno, no sabe ni lo que es un plurinominal. Que no son los que ponen ahora. Ahora me da la impresión que son gente que necesita fuera para que no nos metan a la cárcel, gente que necesita estar protegida porque le debe a alguien algo. Porque lo que dice la ley es que un plurinominal es un representante de minorías y que tiene que hacer algo por esas minorías. Y que como no puede ser votado porque una minoría lo votaría, y no ganaría, lo mete un partido para que defienda a determinada minoría. Uy, eso es a grosso modo.